Los representantes del Comité Propuente de General Viejo viajarán a San José este lunes para reunirse con las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para tratar el tema del puente que en octubre ya cumple un año. El lunes tenemos una reunión bastante importante a nivel de comité, ya definitivamente esta reunión se va a aclarar muchas cosas porque el nivel de desastre, el nivel de herida que está el distrito es demasiado grande ya, siento que es ya la última gota que ramó el bar. Estos vecinos se encuentran preocupados y quieren conocer cuál será la opción que se echará en marcha por parte del MOP para devolver el paso por esta ruta que comunica con el Distrito de General en Pérez Celedón. Y esta reunión pues esperamos que en realidad pues ya nos digan en realidad qué es lo que va a pasar, ya sea independientemente el bailey, que se pongan los tres baileys que siempre se ha querido hacer, que no lo han querido poner, por motivos que solo ellos lo sabrán, o trabajar el proyecto privado y paralelo a eso que venga el otro proyecto que es el permanente a doble vía. Estos representantes quieren aprovechar la reunión con el máximo jerarca del MOP y del CONAVI. Los altos jerarcas al reunirnos con nosotros ya son las personas que toman las decisiones, que dicen qué hacer y qué no hacer, entonces tengo entendido que van a estar varios ahí de los altos jefes. ¿El ministro de obras estará? Posiblemente, sí, posiblemente esté don Rodolfo Méndez Mata por ahí, sí, sí es correcto. Y estará también lo que es don Mario, el director de CONAVI, María Ramírez, sí, sí, ahí bastante interesante va a estar esa reunión. Esta reunión está pactada para el lunes a las 10 de la mañana. ¡Gracias!